¡Aquí está! ¡Está en la página principal! Este personaje es terrible, ¿eh? No me acuerdo el nombre, pero bueno, justamente esta página tiene toda la información. Ahí abajo haces un clic en entrar. ¡Al fin nos rebelaremos contra los Jedi! ¡Al fin cobraremos venganza! ¿Quién lo dijo? ¡Darth Mowl! Es un personaje, ahora lo vas a conocer. No necesitas una guía, Anakin. Veo que estás convirtiendo, que te estás convirtiendo en el más grande de todos los Jedi. Sí, esto lo dijo el Canciller Supremo. Y así van citando algunas de las frases de todas las películas. Nos encantan las páginas que son claras gráficamente, ¿sí? Porque Internet tiene que ser ágil y rápida. Porque a veces uno no tiene una buena conexión. Noticias, personajes, vehículos, planetas, archivos, foros, links y conectarse. Esas son las opciones que te propone la página. Y ahí abajo una guía de deberes, como estás viendo allí, desde un análisis de episodio 2 y un montón de secciones. Mirá, lo voy a hacer rápido para que veas que hay... Que es muy largo hacia abajo, ¿ves? Ahí va analizando todos los personajes. Una sección de noticias. Chon, 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 chon. Nos encanta, de todo lo que tiene que ver con Star Wars. Ahora sí, bajamos, digo subimos, y vamos a ver los personajes. Lo que te propone, mientras van apareciendo algunos de los personajes, ¿Cómo es que este niño tan bonito en esta película que estamos a punto de ver se transforma en ese ser tan repugnante como es Darth Vader? ¿Y cómo logra esa respiración? ¿Ven lo que hacen? Verá, y hasta la Z, todos los personajes. Donde te parás, aparecen los personajes. Pero todos, ¿eh? Hasta el que ha aparecido alguna vez atrás de alguien, de ese personaje, ¿saben cómo se llama? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la historia del personaje? Es increíble el trabajo que se han tomado. Vamos a ver alguno, por ejemplo, alguno que ni yo conozco. Este que se llama Guato. Bueno, Guato sí por ahí lo conocés. Cliqueás en la W, haces un clic en Guato, es el chatarrero, ¿te acordás, no? De Guato. Qué ser despreciable. Para mí no se bañaba, porque viste que las moscas le rondaban ahí alrededor. Mide uno, un metro treinta y siete, es un vendedor de chatarra, dice, la ficha técnica de Guato. Tiene la clasificación, de qué planeta viene. No, ¿ves? Este tiene la línea directa con el creador, con George Lucas. Increíble. Y la primera aparición, dice, es en el episodio uno, La amenaza fantasma. Y hay una ficha de Guato, más allá de la ficha técnica, un texto de la historia de Guato. Es increíble esta página, ¿eh? Es para fanas, fanas realmente. Y aquí, volvimos a la página principal, ping, y hacemos un clic en noticias. Está tan informado el amigo que hizo esta página, que ya tiene hasta diálogos de episodio tres. con un análisis de cada una de las películas, con juegos por jugar, y con una sección de archivo. Es la página, es una de las tantas, insisto, no es la página oficial de Star Wars, de la Fuerza Imperial. Entra, recorrela, que tiene realmente mucha información. www.fuerzaimperial.com www.fuerzaimperialtodjunto.com